¡Suscríbete al canal! Pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro por venir Por eso te voy escapando en las horas sin sol De las miradas oscuras que probaron las torturas del fugado represor Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos Y hoy esperan de vos seguridad, sí de vos Que no tenemos el mundo, no, poniéndote en antifaz Y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia Nuestra enfermante histeria que hay en su alrededor Tratará de agotarte para que formes parte de su digestión Y en su falso amor, padecen de pasión Antes de arrepentirse de su error Mata el miedo que guarda el animal Limpia el cuerpo, pues dentro de él estás Si buscas libertad, ya no andes por fuera Hombre de mil nombres, nace ya Nace ya Nace ya Nace ya Mata el miedo que guarda el animal Mata el miedo que guarda el animal Limpia el cuerpo, pues dentro de él estás Si buscas libertad, ya no andes por fuera Si buscas libertad, ya no andes por fuera Si buscas libertad, ya no andes por fuera Hombre de mil nombres, nace ya Nace ya Nace ya Nace ya Mata el miedo que guarda el animal Limpia el cuerpo, pues dentro de él estás Si buscas libertad, ya no andes por fuera Si buscas libertad, ya no andes por fuera Hombre de mil nombres, nace ya Nace ya Nace ya Teo Si buscas libertad, ya no andes por fuera Í w